bienvenidos amigos del foro vamos a ver cómo funciona como os dije en el post vamos a ver cómo funciona la lámpara de petróleo feuer hand y como os dije pues como veis aquí tiene una palanca la accionamos y vemos cómo se libera dejando el espacio para la mecha que como os dije si le damos aquí veis cómo va subiendo bueno pues vamos a encender la mecha si podemos sí que tengo que decir y aprendió sí que tengo que decir que el espacio pues bueno es el que es para estas cosas fijaos cómo va sacando humo esto evidentemente dentro de una casa pues nos dejaría la casa bastante en lo que es el tejado bastante jodido no la parte del techo de la casa me refiero vale cerramos y como os dije fijaos la llama hacemos veis como la vamos regulando vale ahora vamos a apagar la linterna ésta para ver qué luz real nos da el rollo bueno evidentemente perdonadme vamos a apartarnos unos 10 metros más o menos a ver qué tal se ve bueno no es la panacea más o menos aquí estamos a unos 10 metros no es la gran panacea de luz que da pero vamos como referencia vemos que está bastante bien la autonomía de lo que es la lámpara me voy a acercar otra vez la autonomía de lo que es la lámpara encendida con el depósito al 80 por ciento como os dije son 20 horas o estima el fabricante que son 20 horas y bueno a mí me parece un elemento maravilloso muy clásico y muy muy trampero para para jornadas así romanticonas o cenas con amigos y tal te marcas te marcas un puntazo la verdad y nada yo os la recomiendo como vemos aquí el asa como os dije para llevarla de un sitio para otro y nada cuando queremos apagar pues subimos yao nada espero que os haya quedado claro el funcionamiento combinado de este utensilio y hasta la próxima un abrazo compañeros